Hoy pusieron una restricción que es de 5 kilos. La gente se puede llevar solo 5 kilos, pero por supuesto que esta medida de 150 dólares que se da siempre en la frontera no existe. Señora, ¿usted es uruguaya? Sí. ¿Y viene a comprar acá? Vinimos a comprar acá. Ahora nos tocó a nosotros. Porque se están beneficiando, ¿sí? Claro, claro, el cambio. Eso es lo que nos beneficia. ¿Es mucho más barato comprar acá alimentos que en Paisandú? Es más barato, es más barato. Hay una diferencia. ¿Qué pasa con esta restricción que puso el gobierno uruguayo de que solo va a poder cruzar 5 kilos? Ay, no me parece bien, porque cuando fue al revés, me parece que este sirvió. O sea, que tenemos que ayudarle a ustedes también, ¿no? Sí, cuando se beneficiaba a Uruguay nosotros podíamos cruzar y podíamos traer cualquier cantidad de alimentos. Ahora no es así. Acá ustedes solo pueden cruzar 5 kilos. Sí, pero no es tan así, me parece, también, ¿no? No es tan así. ¿La dejan pasar del otro lado? Pienso que sí, mirá que... En el changuito hay más de 5 kilos, ¿no? ¿Qué se está llevando? Y comestibles básicos. Por ejemplo, papel higiénico, que es fundamental en la casa. ¿Cuánto le sale acá y cuánto del lado uruguayo? Mirá, del lado uruguayo nos sale más o menos unos 11 pesos cada uno. ¿Cada uno de ellos? Cada uno. ¿Y de este lado? Y de este lado no sé por qué, digo, fue la otra señora que la compró. La verdad que no tengo idea porque no llevo yo. O sea que 11 por 6 son 66 pesos. Seguro. Ahora vamos a averiguar del lado argentino, acá dentro de este supermercado, a ver cuánto sale. Pero lo que se ahorran es bastante. Es bastante, vale la pena. A pesar de que tenés que pagar peaje y todo, sirve igual. ¿Aún pagando el peaje le sigue beneficiando? Claro, claro, porque tenés que ver eso, si no ni te moves. ¿Cargó nafta? No, no, no. ¿Y suele venir a cargar nafta? No, no. Eso sí que no. No, es la primera vez que desde el cambio bueno vengo. Muy bien, está aprovechando. Está aprovechando el día y todo.